Bienvenidos a Miradas. Continuamos recorriendo el Salmo 136 y seguiremos con él durante unos cuantos días para deleitarnos en su rico contenido. Porque, aunque la repetición, porque para siempre es su misericordia en cada versículo del Salmo, parece hacerlo un poco rutinario, sino si ponemos atención en las frases que encabezan cada versículo, descubriremos que es un Salmo de alabanza excepcional y así era considerado por el pueblo de Dios, ya que repasa quién es Dios, sus obras en la creación y sus obras de salvación a favor de su pueblo. El hecho de repetir esta frase obedece a dos razones. La primera era recordar que los beneficios de Dios no son merecidos, sino un regalo de su permanente misericordia, que es lo mismo que su amor compasivo. Por eso, al leer el Salmo, nos damos cuenta que nunca hemos merecido ni mereceremos nada de Dios. Todo lo que él nos da es porque se comparece de nosotros y nos ama. Vamos a leer los primeros 9 versículos del Salmo. Antes de comentar los versículos 4 y 5. Leamos. Los versículos 1 al 9 del Salmo 136 dicen así. Alabaza a Yahvé porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabaza al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabaza al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia. Al sol para que señoreasen el día porque para siempre es su misericordia. Hasta aquí la lectura de los 9 primeros versículos del Salmo. Vamos ahora a leer de nuevo los dos que comentaremos hoy para recordarlos mejor. Los versículos 4 y 5 del Salmo 136 dicen así. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Estos dos versículos alaban el poder misericordia. Estos dos versículos alaban el poder misericordioso de Dios. El primero en general y el segundo en el comienzo de la creación. Vamos a repasarlos. El versículo 4 dice al único que hace grandes maravillas. Esto es muy importante. Dios como Señor absoluto de su creación puede hacer cosas milagrosas. Cosas que se salten las leyes del universo. Solo Dios puede hacerlo. Eso es lo que dice el texto. Pero además los hace porque para siempre es su misericordia. Es decir, para nuestro bien. Repasemos la Biblia para comprobarlo. El versículo 5 dice al que hizo los cielos con entendimiento. Hoy que sabemos algo más del universo, esta frase tiene mucho más contenido. Y repetir, porque para siempre es su misericordia, también tiene un mensaje especial en este versículo. Porque la contemplación del universo es una de las formas de percibir la sabiduría y el poder de Dios. Alabémosle. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.